cuesta creer que la nissan x-trail ya tenga una trayectoria de dos décadas en el mercado mundial durante las cuales ha ido evolucionando notablemente y convirtiéndose en un modelo clave para la marca japonesa en todos los mercados donde se comercializa como lo es el caso de eeuu en donde representa el 30% de las ventas del fabricante allí este exitoso suv se denomina rogue y su más reciente generación llega con una propuesta diferente y novedosa prácticamente la marca japonesa decidió hacer un borrón y cuenta nueva con la cuarta generación de la nissan x-trail ofreciendo un salto totalmente perceptible en términos de diseño y calidad si bien no es una propuesta estética muy audaz si cambia por completo la imagen tradicional que tenía este sui compacto hablando inicialmente del diseño en el frente de la nueva generación de la nissan x-trail llama la atención la gran parrilla b motion y los faros divididos la luz diurna led y las direccionales están en la parte superior y las luces principales así como las exploradoras están más abajo en el parachoques las cuales se complementan con unas cortinas de aire y rejillas activas para mejorar la aerodinámica y disminuir los ruidos externos en general la nueva nissan x-trail luce un diseño más sofisticado y con líneas más cuadradas que el de su antecesora presentando aires ya vistos en otros modelos como el nuevo nissan yuk lo cual se complementa con protectores negros en la parte baja del auto y por supuesto con un nuevo diseño de rines molduras metalizadas en varias áreas de la carrocería y en la parte de atrás con unos stops en led en forma de boomerang en cuanto a sus medidas aquí hay un detalle importante para destacar y es que la nueva generación es 2.5 milímetros más corta en su distancia entre ejes frente a su antecesor y es 43 milímetros más corta en total ahora la nueva generación mide 4,64 metros de longitud estas nuevas medidas se dan gracias a que este modelo está fabricado sobre la plataforma modular desarrollada por la alianza renault nissan logrando ofrecer más espacio en las plazas traseras pero eliminando la tercera fila de asientos si señores ahora no ofrecerá la opción de siete plazas teniendo en cuenta que ahora no ofrece tercera fila de asientos el baúl pierde un poco de capacidad volumétrica pasando de 1113 litros en el modelo anterior a 1033 litros ocupando el baúl hasta el techo pero si abatimos la segunda fila de asientos el espacio aumenta a 2098 litros frente a los 1982 litros que ofrecía el modelo anterior al interior la nueva exterior también exhibe una propuesta completamente diferente con una cabina que sobresale por su diseño y la variedad de selección de materiales que se combinan entre cuero tapizados bitono apliques en madera molduras cromadas o negras y que mejoraron notablemente la calidad percibida a ello se suma el nuevo volante de tres radios y el selector de cambios con un estilo inédito la tecnología será otro de los puntos a destacar en la nueva generación de la nissan x-trail pues junto a la pantalla flotante de 9 pulgadas habrá un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y un sistema head-up display de 10.8 pulgadas no puede faltar una interfaz multimedia mejorada cargador inalámbrico para celulares puertos usb a y usb c y conectividad con apple carplay inalámbrico y android auto en cuanto a seguridad y como buen nissan de última generación la x-trail 2021 recibe asistencia de conducción como freno autónomo de emergencia detección de peatones monitor de punto ciego cámara de visión de 360 grados control de velocidad crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril estos dos últimos se combinan con el sistema pro pilot para ofrecer conducción semi autónoma si bien esta nueva generación pierde la tercera fila de asientos como les mencioné anteriormente o sea que sólo acomoda cinco pasajeros la nueva nissan x-trail sorprende por su espacioso interior con un mayor confort en la segunda fila de asientos y puertas con un ángulo máximo de apertura de 90 grados por su parte el equipamiento contempla hasta climatizador de tres zonas sonido vocé y asientos con calefacción en su estructura también hay importantes cambios pues la nueva generación de la x-trail ahora estrena una nueva plataforma modular más ligera y rígida mejorando el aislamiento y la calidad de marcha a su vez la dirección fue recalibrada y ofrece una nueva suspensión trasera independiente y se hicieron también otros ajustes para ofrecer un manejo más preciso eso sí la oferta mecánica sigue siendo muy conservadora pues la marca optimizó el tradicional motor aspirado de 2.5 litros y cuatro cilindros del anterior nissan x-trail el cual ahora entrega 181 caballos de potencia y 245 newton metro de torque este va acoplado a una nueva caja automática tipo cbt y el sistema de tracción 4x4 con cinco modos de manejo off-road es no estándar eco y sport después de su debut en eeuu donde empezará a ser vendida en el segundo semestre 2020 es de suponer que la cuarta generación de la nissan x-trail llega a latinoamérica más adelante incluso en el 2021 con el firme propósito de mantenerse como uno de los suvis preferidos en su segmento de hecho este modelo se enfrenta a grandes rivales de la talla como la nueva for escape honda crb mazda cx 5 o toyota rap 4 entre otros que reseñamos en un vídeo y que los invitamos a ver en el enlace que aparece en la parte superior de este vídeo que les parece les gustó la nueva generación de la nissan x-trail déjanos tus comentarios o preguntas al finalizar el vídeo